Música Muy buenas noches, bueno en una noche muy fría, estamos aquí en vivo en Televisión Nacional haciendo Plan País. Esta ha sido una semana muy activa para los candidatos, la mayoría de ellos estuvieron en distintos eventos, dígase Comité Central Israelita el lunes, hoy la Expo Prado, el candidato Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, por ejemplo, estuvo en Buenos Aires, así que bueno, hay mucha información vinculada con la campaña electoral. En esta jornada nosotros vamos a conversar con Pablo Da Silveira, es el coordinador programático del Partido Nacional y bueno, vamos a estar hablando precisamente de estos ejes programáticos en un programa que lo presentan como un programa de 176 páginas. Vamos a intentar que Pablo haga un resumen de todo lo que allí se trata. Bienvenidos a Plan País. Música Y además de el programa, buenas noches Eugenia, ¿cómo andás? También vamos a estar reflejando dichos que están vinculados con las posiciones de los distintos candidatos que bueno, que en el terreno, además de las cuestiones programáticas, están los discursos, las posiciones, las respuestas a las preguntas que se formulan desde distintas colectividades sociales y también desde los medios de comunicación. Bueno, Eugenia, sí, exactamente, porque el Partido Nacional presentó su programa, que es un programa que se basa en lo que era la propuesta de todos en la interna, pero incluye además sugerencias de todos los sectores del Partido Nacional, pero no solo. También el candidato Luis Lacalle Pobo ha dicho que su programa, o su gobierno, mejor dicho, va a integrar en caso de ganar a todos los demás partidos, que va a ser un gobierno multicolor, que en su gabinete van a estar representados los demás partidos y también en lo que se va a ejecutar. Y mencionó algunas coincidencias, por ejemplo, con el Partido Independiente en la necesidad de reformar el Ministerio de Desarrollo. Con Talvi, del Partido Colorado, mencionó que hay que bajar el gasto público, han hecho bastante énfasis en eso. Y con Manini Ríos incluso dijo que la cuestión de la inclusión financiera habría que reformarla. Así que se han hecho muchas propuestas y se ha respondido de parte del gobierno con fuertes críticas también a este tipo de propuestas. Así que bueno, vamos a ver el informe y después nos metemos de lleno en la conversación con Pablo da Silveira. Luis Lacalle Pobo presentó su programa de gobierno, basado en las propuestas del sector Todos y con aportes programáticos de los demás sectores del Partido Nacional. Uno de los puntos en los que ha enfatizado desde el inicio de su campaña es la necesidad de reducir el gasto público, pero sin tocar áreas esenciales como la educación o la seguridad. El ajuste fiscal como se conoce popularmente, que son más impuestos y más tarifas, no va a haber. No va a haber por dos razones. Primero, porque estamos convencidos que no es necesario. Y segundo, desde nuestro punto de vista, cuando ves la economía por los subsectores, están ya a tope. Están a tope. Su capacidad de construir el fisco está a tope. Si partimos de la base que el déficit no es sostenible, que yo estoy de acuerdo, si partimos de la base que hay que hacer un esfuerzo grande y si la conclusión a priori es que yo no voy a poner más impuestos y más tarifas, bueno, muchachos, la austeridad, el régimen, la dieta del Estado y del gobierno va a estar muy grande. ¿Le va a gustar a todo el mundo? No, no le va a gustar a todo el mundo. El ministro de Economía, Danilo Astori, ha criticado estas propuestas de reducción del gasto público. Cuando uno lee, por ejemplo, el programa del doctor Lacalle, se da cuenta que, en particular, hay una cantidad de propuestas absolutamente imposibles de llevar a la práctica, salvo que se practique un feroz recorte de gastos públicos, que significaría un gran retroceso en conquistas sociales que se han alcanzado durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Otro de los temas destacados en la campaña electoral es la seguridad pública. Lacalle Pou ha dicho que se ocupará personalmente del tema. De la seguridad pública, si soy presidente de la República, me voy a hacer el cargo yo, todos los días. Todos los días. Yo me voy a asegurar que los uruguayos vivan en paz. No voy a dar ni porcentaje ni cifras que después terminan siendo inciertas o mentiras. Pero yo estoy convencido de que si se ejerce la autoridad, si el presidente de la República, a través del ministerio, respalda en serio a la policía, el uruguayo va a poder volver a caminar en paz en cada rincón del país. Y eso me acerco yo sin perjuicio a quien sea el ministro. El senador Jorge Larrañaga, que impulsa la reforma constitucional bajo el lema Vivir sin Miedo, dice que no hay propuestas alternativas sobre el tema. Se ha hecho una satanización de la reforma al impulso de todas esas tesis de inflación punitiva que nos han llevado a esto. Porque además los que expresan eso, ¿por qué no proponen alternativamente algo? Porque no he visto en los programas de los partidos, incluyendo en el mío, grandes cambios en materia de la seguridad pública. La Calle Pou ha dicho que de ganar, el suyo será un gobierno multicolor y de coalición y que incluirá puntos de coincidencia con otros partidos. Estuvimos leyendo con mi equipo y subrayando los programas de gobierno de otros partidos políticos. Acá hay sentido común. Obviamente que el nuestro es ese. Pero este no es opuesto a estos. Estos tienen que juntarse. Acá. Acá. Y es un gusto recibir esta noche a Pablo Da Silveira, decíamos coordinador programático del Partido Nacional, referente del candidato presidencial Luis Lacalle Pou. Bienvenido, un gusto recibirlo nuevamente en otro horario. Otra vez por acá. Pablo, empezamos con esta frase que causó polémica el lunes en el Comité Central Israelita, evento que transmitió Televisión Nacional, dicho sea de paso. Lacalle Pou habló de la democracia y dijo, la democracia, mire, ¿sabe una cosa? Vamos mejor a escucharlo a él antes que yo lo relate. Lo escuchamos directamente a él y después lo comentamos. Es esencial y es sano para las democracias la alternancia en el poder. La democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos políticos. Lo otro es dictadura. Y por eso, después de tres periodos de gobierno del Frente Amplio, desde mi punto de vista, la mayoría de los uruguayos ya empezó a decidir por una alternancia. Bueno, y esta frase causó polémica y respuestas, si la alternancia... Y si la gente vuelve a elegir un cuarto gobierno del Frente Amplio, ¿es dictadura? ¿Cómo se explica esto de democracia, alternancia? Yo creo que este episodio es un muy buen ejemplo de cosas que están pasando y que no son buenas. Luis Lacalle no dijo que si no hay alternancia no hay democracia. Dijo, es sano para la democracia que haya alternancia, que es totalmente diferente. Y se ubica en un contexto en el que mucha gente del oficialismo está planteando la posibilidad de una salida del gobierno del partido que ha gobernado en los últimos tres periodos como si fuera una catástrofe. Y lo que está transmitiendo Luis es decir, en una democracia que el gobierno cambie es lo normal. Donde no es normal es una dictadura. Es en la dictadura donde un cambio de gobierno se ve como una catástrofe. Usted dice, por eso utilizó la palabra dictadura. Claro. En una democracia que cambie un gobierno está dentro de lo normal y además tendencialmente es bueno para las democracias que haya cambios de partido de gobierno. No tiene por qué ser en todos los periodos, pero todos sabemos que el ejercicio del gobierno desgasta, que el ejercicio del gobierno instala vicios, que el ejercicio del gobierno adormece la capacidad de innovación. Yo no quisiera que mi partido gobernara durante cinco periodos seguidos. No creo que sería bueno ni para el partido ni para el país. Es buena la alternancia. Es bueno. Además los partidos mejoran. Yo realmente creo que el partido nacional es un mucho mejor partido que eran otras épocas después de haber pasado unos cuantos años en el llano. Y haber revisado un montón de cosas y haber corregido cosas y haberse fortalecido en cosas que no te había corregido. Entonces, lo que dijo Luis no tiene nada de raro y lo comparte cualquier persona que entienda un poquito cómo funciona la democracia. Pero, ¿qué pasó? Se instaló la idea de que dijo que si no hay alternancia no hay democracia. Cosas que nunca dijo. Y a partir de ahí se construye una especie de operativo de ataque que no solo involucra a dirigentes partidarios, sino que involucra a esas patrullas que hay en las redes sociales que salen todas de golpe, como si las hubiera llamado. Y eso es un episodio que está ocurriendo con demasiada frecuencia. Ahí se instaló una idea que yo creo que es una idea terriblemente equivocada y dañina de que hacer política es estar esperando agazapado a que el otro diga una frase infeliz, que por otra parte todos podemos decir, o si no dijo una frase infeliz, modificarlo un poco para convertirlo en una frase infeliz, para entonces caer todos encima de eso en una especie de carnicería tratando de destruir la imagen, la reputación, la credibilidad. Bueno, yo creo que esa es una pésima manera de entender el juego político. Es una manera muy empobrecedora de entender el debate público. Es una manera muy empobrecedora de plantear la discusión de ideas en una campaña que tiene que haber. Ni Luis Lacalle dijo lo que dicen que dijo. Ni reaccionar de ese modo es constructivo para la democracia. Y he visto hasta profesores universitarios de altos grados escribiendo en Twitter cosas de barra brava, que además parten por no hacer el primer gesto de seriedad política, que es a ver qué dijo. Y si lo que dijo, una vez entendido lo que dijo, es algo que yo discrepo, lo criticaré. Ahora, deformar, caricaturizar, decir qué dijo, lo que no dijo, para organizar estos asaltos de destrucción de imagen, es un vicio. Y es un vicio que, insisto, se ha instalado hasta el punto de que uno ve a alguna gente, bueno, en las redes ni hablar, ¿no? En las redes hay verdaderos profesionales de esto. Pero incluso uno ve a algunas figuras políticas de las que uno esperaría más lucidez, más responsabilidad, más sentido democrático, estar en ese juego, estar agazapado a ver de qué palabra me agarro para empezar a dar palos. Y no se expone, Luis Lacalle, porque, a ver, el Partido Colorado ha gobernado históricamente nuestro país, o el Partido Nacional, en los gobiernos departamentales, en algunos departamentos, incluso con una continuidad muy fuerte. No sé si alguna vez, por ejemplo... Pero lo que dijo Luis es, si mañana dejara de gobernar el Partido Nacional en Cerro Largo, no sería ninguna catástrofe, es parte de la democracia. Eso es lo que dijo Luis Lacalle. Por otra parte, vale la pena recordar que en la última campaña hubo encuestas que anunciaron que el Partido Nacional iba a perder en Cerro Largo y en Maldonado, esas cosas que se olvidan y que no pasó. Lo que dijo es, o sea, el sentido de lo que dijo es, y si llega a pasar que mañana el Partido Nacional pierde Cerro Largo, es parte de la democracia. No significa, no es ninguna catástrofe. Catástrofe, insisto, es suponer, como se supone en las dictaduras, que un cambio de gobierno es el fin del mundo. No es un cambio de partido de gobierno. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Así funcionan las democracias. Lo cual es perfectamente compatible con que haya gobiernos democráticos que duren mucho tiempo. Cuando uno mira el mundo... Alemania, Angela Merkel. Por ejemplo, Angela Merkel, antes de Angela Merkel, Helmut Kohl. Hay gobernantes que cumpliendo con todos los requisitos de someterse al escrutinio popular y pasar por elecciones competitivas, pueden prolongar. Ahora, no es normal, por eso cuando uno dice, bueno, el PRI de México, bueno, no. Ya cuando estamos hablando de 70 años, hay algo que no está andando bien. Hay sectores, y yo creo que también dentro del sector empresarial lo hay, que ven con dramatismo si vuelve a ganar el frente amplio. Por ejemplo, aquí estuvo Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio. Dijo, bueno, nosotros vamos por un cambio de gobierno, pero para nosotros puede ser que haya empresarios que sí, pero para nosotros no, para nosotros, nosotros vamos a dialogar con todos aunque queramos un cambio de gobierno. Usted dice, bueno, el frente amplio lo está presentando así, pero no hay sectores de la sociedad que de pronto, y también se refleja en las redes sociales, lo ven como una catástrofe si vuelve a ganar el frente amplio. En la sociedad hay de todo. Ahora, si me preguntás a mí, yo estoy trabajando activamente para que el frente amplio pierda las próximas elecciones. Si el frente amplio gana las próximas elecciones, no hay ninguna catástrofe, es parte de la democracia. Y lo mejor que puede pasar es, sí, que tendencialmente haya cambios de partido de gobierno, y a mí me encantaría, y espero que pase, y estoy convencido que va a pasar, de que el próximo gobierno sea el Partido Nacional, y me gustaría mucho que el Partido Nacional gobernara durante un par de periodos, o tres periodos, o lo que sea, Dios dirá, y después que vuelva al llano, y que el frente amplio vuelva a gobernar, o que otro partido vuelva a gobernar. A ver, los que crecimos en dictadura, y luchamos contra la dictadura, y luchamos en la calle contra la dictadura, luchamos precisamente para esto. Quiero contarte una anécdota que yo creo que ilustra un punto. Hay algo bien sabido que es que Churchill, bueno, fue el gran gobernante del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra y gana los aliados, Churchill recibe homenajes como nadie había recibido en la historia británica, y en las siguientes elecciones perdió. Los británicos los mandaron para la casa, y vino otro gobierno. Y hay una historia de Churchill encontrándose con Stalin en una de estas reuniones que hacían al final de la guerra, al final de la guerra, y Stalin no entendía nada. No entendía que se hicieran elecciones, que las elecciones fueran limpias, que los votos se contaran bien, que el gobierno pudiera perder, que el gobierno entregara pacíficamente el poder. Y Churchill, con esa grandeza que tenía, le dijo, para que pudiera pasar esto, es que peleamos todos estos años. Entonces, sí, la democracia tendencialmente está asociada a la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. Eso no significa que tenga que pasar cada vez que se vote, ni que sea ninguna catástrofe que un gobierno gane varias elecciones seguidas. Entonces, tampoco es ninguna catástrofe perder las elecciones y tener que dejar el gobierno. Porque, ojo, ahí hay una cosa que es peligrosa, que es, no está bien que a mí me guste la democracia cuando gano, y de golpe la vea llena de defectos cuando pierdo. No, no. Si uno es demócrata, y yo soy profundamente demócrata, uno tiene que ser tan demócrata el día que gana, como el día que pierde. En esta competencia y, además, en estas exposiciones que hubo, y a la vez, así lo indican las encuestas, que uno puede decir, bueno, uno las mira, las toma en cuenta, es un dato de la realidad, después se verá. Pero donde la calle Pou y Ernesto Talvi aparecen como candidatos parecidos, o que puedan ser diferentes y tengan trayectorias diferentes, pero aparecen como candidatos parecidos. ¿Es necesario para el Partido Nacional? ¿Usted entiende necesario empezar como a diferenciarse más de Ernesto Talvi? Yo, la verdad, no creo que sean candidatos parecidos, tampoco creo que el Partido Colorado y el Partido Nacional sean partidos parecidos, que hay ciento y ochenta y pico de años de historia atrás que los diferencian. Creo que se los ve parecidos desde el Frente Amplio, porque desde el Frente Amplio hay, no todo el mundo, de luego, pero hay cierta tendencia a ver parecido a todo lo que no son ellos, como hay parecido, como hay una tendencia a llamarle derecha a todo lo que no es el Frente Amplio, que es una idea muy rara. Mucha gente del Frente Amplio le llama derecha a todo lo que no es el Frente Amplio. La verdad es que Uruguay es un país con muy poca derecha. Si uno compara con países donde realmente hay una derecha fuerte, no hay que ir muy lejos, Chile es un país donde hay una derecha fuerte, ahora Brasil es un país donde hay una derecha fuerte, España es un país donde hay una derecha fuerte. Cuando uno ve lo que es una derecha, derecha democrática, pero derecha en serio, en Uruguay hay muy poca gente de derecha. Lo que pasa es que, bueno, si uno ve todo aquello, y entonces tenemos la lamentablemente muy papelonera ministra de Educación que tenemos, hablando de los rosaditos y no sé cuánto, o sea, si no son de los míos, son todos iguales. Bueno, yo creo que eso es un nivel de análisis político extremadamente pobre. Pero digo en el sentido de que, bueno, hoy están apareciendo como propuestas que son similares, la calle dice, bueno, yo busco lo que nos une, las coincidencias, porque la perspectiva de que nadie tenga mayoría parlamentaria, vamos a tener que cogobernar. Pero una vez más, Ana María, el problema es del Frente Amplio, o sea, todos los analistas, todas las encuestas, todos los estudios dicen que a partir de las próximas elecciones nadie va a tener mayoría propia, lo cual, por otra parte, es perfectamente normal en una democracia y fue lo habitual en toda la historia del Uruguay. Cuando ocurre eso, hay que ir a gobiernos de coalición, lo cual supone que tú tenés que tener posibilidades de entendimiento con otras fuerzas políticas. Yo me pregunto qué va a hacer el Frente Amplio si saca un 40% de votos en octubre y quiere proponerse como opción de gobierno para noviembre, cuando ha descalificado a todos. ¿Con quién va a hacer alianzas? ¿Con quién va a hacer coalición? ¿Cómo le va a explicar a sus militantes que va a hacer una coalición con tal partido o con tal otro partido, cuando sus principales figuras, un día sí y otro también, descalifican a todos los demás partidos y comunican la idea de que ellos son los únicos que están en condiciones de gobernar? Entonces, yo creo que el Frente Amplio está cometiendo un grave error estratégico por no interpretar bien el escenario político y los demás partidos de oposición están interpretando bien el escenario político y están haciendo lo que tienen que hacer, que es decir, competiremos por los votos, pero ojo que acá tenemos que construir acuerdos que pasen por encima de los límites partidarios porque si no nadie va a gobernar. Entonces, realmente creo que en este asunto el problema lo tiene el Frente Amplio. ¿Cómo va a convencer? Supongamos que saque el 40% en octubre. Va a estar a 10 puntos de tener la mayoría parlamentaria que hace falta para gobernar. ¿Cómo va a convencer a sus propios militantes? No, no, a partir de ahora con el partido X, del que venimos hablando pestes hace años y del que hablábamos pestes hasta hace una semana, vamos a hacer una alianza. Es muy difícil. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Con mucho gusto. Estamos conversando con Pablo Da Silveira, coordinador programático del Partido Nacional, referente de Luis Lacalle Pou, candidato presidencial. Pablo, está la propuesta que es vivir sin miedo, donde desde el Partido Nacional, el sector mayoritario, ¿cuál es el planteo? ¿Es bueno que las listas tengan libertad de acción si quieren ensobrar o no ensobrar esta reforma constitucional? Sí, sí, hubo una cantidad enorme de firmas a favor de la consulta, que es un dato que no se puede ignorar. Y bueno, si tantos uruguayos decidieron que quieren decidir por sí mismos esta cuestión, votando, lo que se hizo es dejar libertad de acción y que quieran ensobrar en sobra, que no quieren ensobrar no en sobra, y que lo decían los uruguayos. ¿En lo personal usted va a ensobrar? No. No, no va a ensobrar. ¿Sabe que en la jornada de ayer, en informativo Sarandí dijo, bueno, en materia de seguridad, dijo Larrañaga, hay muy pocas propuestas, incluido en mi partido. Hay muy pocas propuestas para cambiar el problema de seguridad que tenemos. ¿Es así? ¿El Partido Nacional no tiene una propuesta clara para transformar la seguridad? No voy a contestar eso porque no escuché las declaraciones de Jorge y tengo por costumbre no contestar cosas que no escuché con mis propios oídos. Sí puedo decir que tenemos una propuesta, un capítulo muy completo en materia de seguridad, con ciento y pico de propuestas referidas a seguridad, que en conjunto conforman una política muy bien pensada, muy organizada, muy abarcativa, que cubre todos los aspectos, desde la prevención del delito, la represión, la rehabilitación, una política carcelaria que cambie la terrible situación que tenemos hoy en la materia. Yo invito a quienes nos están viendo a leer el programa del Partido Nacional en luis.uy, uno encuentra el programa colgado y que vean, hay una cantidad muy grande de propuestas. Pero no, por ejemplo, la participación de los militares en la tarea de la seguridad pública. Sí en aquellas cosas que está previsto, como el perímetro de las cárceles o la frontera, que ya estuve conversando con el senador Javier García, lo haré próximamente, que la ha criticado que todavía no se reglamentó el cuidado de la frontera por parte de los militares. Pero excepto en esas tareas específicas, no los militares a las tareas de la policía. Esa propuesta no forma parte del programa único del Partido Nacional, justamente porque estaba ya decidida la consulta popular y entonces todas las partes que intervinimos en el proceso de elaboración del programa común, dijimos, bueno, no tiene sentido que nosotros nos pongamos a negociar y acordar una cosa que después van a decidir los uruguayos votando directamente. Así que ahí lo que hay que hacer es simplemente esperar al pronunciamiento de los ciudadanos. Evidentemente la calle ganó con luz, por supuesto, la interna partidaria, pero quedó una situación, se puede decir, tensa con Juan Sartori. Él ha dicho que iba a trabajar por la unidad del Partido Nacional, pero han ocurrido eventos como, por ejemplo, su responsable de campaña, la cual la candidata a la vicepresidencia le pidió a Sartori que le pidiera la renuncia, donde trascendieron audios, donde era evidente que había una intencionalidad de perjudicar al que es hoy el candidato presidencial. ¿Cómo se vive dentro del Partido Nacional esa situación con Juan Sartori? Hay una situación de descompresión y eso se debe fundamentalmente a la actitud que ha adoptado Sartori a partir de las elecciones internas, que ha sido una actitud de cooperar y de sumar al esfuerzo electoral del partido. Ahora, eso no significa que se olviden cosas que pasaron y no significa que en la medida en que aparezca evidencia de que se hicieron ciertas cosas, no se tomen medidas, que fue precisamente lo que pasó en este caso. Bueno, apareció evidencia de una operación específica dirigida a tratar de perjudicar la imagen de Luis Lacalle y además con agravios hacia la presidenta del directorio y candidata a la vicepresidenta. Y ahí estuvo muy claro. El Partido Nacional es un partido con códigos, es un partido con límites, en donde hay cosas que sencillamente no se aceptan. Y bueno, creo que Sartori entendió que esta evidencia ponía a quien había sido su coordinador de campaña por fuera de los límites que son aceptables por el Partido Nacional y que iba a haber consecuencias y decidió actuar en consecuencia. Él no vale todo. El Partido Nacional es un partido muy cohesionado, con una tradición muy antigua, con ideas y valores muy claros acerca de lo que se permite hacer y lo que no se permite hacer adentro del partido. Y el que queda fuera de ciertos límites, queda fuera. Si se descubre que Sartori sabía o que estaba detrás, junto con Costa, de esta operación contra la calle Pou, porque bueno, puede quedar el beneficio de la duda, se puede decir así, pero si se sabe eso, ¿qué podría pasar con Juan Sartori? El Partido Nacional presentó una denuncia ante la justicia, de modo que el Partido Nacional quiere saber exactamente qué pasó y quiere encontrar evidencia y quiere, en el caso de que esa evidencia aparezca, identificar responsables. Lo que pasa es que eso no es tan fácil y muchos de los que dicen ¿por qué no hacen algo? no tienen nada que aportar. Entonces, estamos cumpliendo los procesos normales a través de la justicia, en la que creemos, y atentos a qué pasa con eso. Si la justicia lo haya responsable, se puede llegar a... Si la justicia haya responsable de algún delito a cualquier persona del Partido Nacional, va a pasar por la Comisión de Ética y va a tener problemas. No se trata de fulano o de mengano, se trata de la manera en que funcionamos. Pablo, es evidente que la economía aparece en la campaña como uno de los temas centrales, ¿verdad? Es decir, el tema económico y el debate por la situación de la economía y cómo salir de esta situación es absolutamente clave. ¿Es así? ¿El Partido Nacional lo identifica como el tema en el debate? Lo venimos diciendo hace años y hace años venimos anunciando que íbamos a llegar a esta situación si no se corregían las prácticas y hace años que venimos mostrando cómo los pronósticos del gobierno y los pronósticos del ministro Astori nunca se cumplieron, en nada. Ni en el objetivo de déficit de deuda, ni en los márgenes de inflación, ni en el déficit fiscal, ni en nada. Nunca se cumplieron. Ahora sabemos con los últimos resultados que van a subir, van a empeorar por algunas cuestiones técnicas que no importa, que cuando este gobierno termine, vamos a terminar con un déficit fiscal bien arriba del 5%. Para decir algo gruesamente, eso significa que no hay plata para pagar el grueso, todo el presupuesto educativo, todo lo que el país está gastando en educación, desde la preprimaria hasta la universitaria, está en el aire. Se está financiando con deuda. Bueno, si eso no es un problema preocupante, ¿qué es un problema preocupante? Hace aproximadamente un mes, algo más, el expresidente, Julio María Sanguinetti, decía la oposición tiene que ser muy clara porque la gente no va a dar, decía, un salto al vacío. ¿El Partido Nacional genera confianza como para que la gente diga, bueno, cambiamos, sacamos al Frente Amplio y votamos al Partido Nacional? Nosotros lo vivimos todos los días y la respuesta es sí. Venimos trabajando muy seriamente. Fíjate que los equipos técnicos que hoy elaboran las propuestas que presentan la calle POU y que rodean a la calle POU, vienen trabajando juntos hace 6 años. No son equipos que se armaron la semana pasada ni hace 15 días. Hace 6 años que esos equipos vienen trabajando, que vienen produciendo, que no interrumpieron nunca su trabajo, recordemos, por ejemplo, todas las propuestas que cada 2 de marzo Luis hacía al presidente Vázquez, paquete de medidas que podían ejecutarse en ese año que empezaba. Todas esas propuestas salen de estos equipos de gente, más de 400 técnicos que vienen trabajando en conjunto, que han aprendido a trabajar juntos, que se conocen mucho entre sí, que han tejido lazos de confianza. Entonces tenemos, por una parte, la calidad individual de toda esa gente. Por otra parte, la experiencia de años de trabajar en conjunto generando confianza. Y por otro lado, y es lo principal, un liderazgo político muy sólido, muy instalado, muy armonioso. Entonces, realmente Partido Nacional ha hecho todos los deberes y eso explica por qué sí está generando mucha confianza. La calle Pogba ha dicho, hoy yo lo escuchaba en la Expo Prado, dijo, bueno, algo así como, bueno, ya no sé cómo tengo que decir, incluso de mañana también en el desayuno de Lloyd, decía, bueno, yo ya no sé cómo tengo que decir que se van a respetar los consejos de salario, la negociación colectiva. Pero también habla de cambios, de transformaciones, como también se habla de la reducción del déficit fiscal y se habla de cifras específicas, se habla de 900 millones, se dice, bueno, y uno se pregunta, bueno, pero efectivamente el Partido Nacional puede garantizar que no va a haber recortes en la educación, en la salud, en las cuestiones grandes, en la educación, si está en juego recortar 900 millones de dólares o si, cuando se habla de respetar los consejos de salarios, si efectivamente se reconoce que el trabajador es la parte débil o no. Hemos mostrado las cifras. La razón por la que se puede recortar sin afectar nada esencial es el nivel brutal de despilfarro que ha habido estos años. Ese nivel de despilfarro tan enorme es una mala noticia en sí misma. La buena noticia es que hay mucha grasa para cortar sin sacar carne. Se está gastando mucho, se está gastando mal. Nosotros hemos presentado números, tenemos cálculos muy afinados de dónde se puede sacar. Hay cosas que se pueden hacer mucho mejor de cómo se hacen con mucho menos dinero. Y además hay que hacerlo para que no pase lo que está pasando en Argentina. Hay una de las cosas más graciosas que hay es cuando desde el oficialismo se quiere identificar a la oposición con Macri. Lo que pasa es que cuando ganó Macri, la calle Pou y senadores del Partido Nacional celebraron lo que usted hablaba al principio, la alternancia en el poder, que salía al kirchnerismo para que entrara el presidente Mauricio Macri. Una cosa es celebrar y decir que bueno va a alterarse el poder. Yo desafío a quien quiera a revisar el archivo y encontrar a la calle Pou haciendo un elogio de las políticas de Macri. No lo van a encontrar. En primer lugar porque no es nuestro estilo, no es de blanco. Los blancos no andamos imitando gobiernos de afuera. Nunca lo hicimos y no es nuestro estilo. Nunca vas a encontrar eso. Pero además, porque siempre tuvimos reservas. Nunca, no sé si otros lo hicieron. De otros partidos. Lo que te aseguro es poder revisar todo el archivo. Nunca vas a encontrar a la calle Pou diciendo lo que está haciendo Macri es lo que tenemos que hacer. Lo que dijo desde el principio Macri es lo que hoy están diciendo muchos voceros del frente. No, el déficit se arregla con crecimiento. No hay que recortar, y no recortó de hecho, el déficit se arregla con crecimiento. Fue la estrategia de Macri y se sentó a esperar una lluvia de dinero en el exterior que nunca llegó. Nosotros estamos diciendo que es crucial para reactivar la economía bajar las tarifas de combustibles y electricidad. Macri la subió. O sea, no hay ningún punto en común entre lo que estamos proponiendo nosotros y lo que hizo Macri. Entonces, como no nos pueden agarrar por ahí, inventan. Entonces, tenemos cosas rarísimas como ministros de Estado diciendo que si gana la oposición no va a haber más aumentos de salarios. Agitando cucos, pero de una manera, con una falta de seriedad, con una falta de respeto. No es el caso de lo que ha dicho Azucena Arbeleche, pero vio que Fernández Tavó, representante de Ernesto Talbi, referente en materia laboral, dijo que a su criterio el Estado debía participar en la fijación de los mínimos. Es decir... Perdón, eso es lo que dice la OIT. Sí, sí, efectivamente. Eso es lo que dice la OIT. Dice, tenemos que hacer esto que plantea la OIT, que es fijar los mínimos, estar el Estado solo para la fijación de los mínimos. Ese es el criterio de la OIT y hay muchas otras cosas que dice la OIT, mucho más graves, que no se están respetando en este país y por eso estamos, por primera vez en la historia del UBAI, observados por la OIT. ¿Usted cree que todo eso hay que hacer de acuerdo a lo que plantea la OIT? Yo lo que creo es que tenemos que proteger el trabajo, que es algo que no se ha hecho. Porque se habla mucho, y el Frente Amplio habla mucho, de cómo mejoró el salario real. Mejoró el salario real de los que siguen trabajando. La contracara de eso son 60.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos años. Eso es parte de la ecuación. Pero no pasa también que el Partido Nacional presenta la política económica como una catástrofe, porque catástrofe en realidad es lo que pasa en Argentina o la recesión brasileña. En el caso del Uruguay hay problemas, pero es una catástrofe. No, no, pero es lo que nosotros decimos. Nosotros no hablamos de catástrofe. Lo que decimos es hay que corregir el rumbo porque si se sigue por este rumbo va a seguir creciendo el déficit fiscal en lugar de bajar, que está en el doble de lo que el ministro Astori dijo que iba a estar a tal altura. Va a seguir aumentando la deuda. Si eso pasa, Uruguay va a perder el grado inversor. Si Uruguay pierde el grado inversor, eso tiene consecuencias económicas embromadas. Por ejemplo, hay inversores, sobre todo los inversores institucionales, que te dicen en ese país no invierto. Ah, sí. Obviamente que si se pierde el grado inversor... O suben las tasas de interés y si el país precisa plata y la tiene que ir a buscar, la plata le va a salir más cara porque perdió el grado inversor. Entonces, lo que nosotros venimos diciendo desde hace varios años es hay que corregir este rumbo porque si no corregimos este rumbo vamos a terminar en una catástrofe. Lo estamos diciendo antes de que ocurra la catástrofe. Lo venimos diciendo hace años. Si hubiéramos corregido, si el gobierno hubiera corregido hace dos o tres años, estaríamos más lejos de la catástrofe. Entonces, nosotros no decimos que estemos en una catástrofe. Lo que decimos es ¿vamos a esperar a que estemos en una catástrofe para reaccionar? Gracias por haber venido. Con esa pregunta cerramos por hoy. Un gusto como siempre. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos con Gerardo Caetano para comentar la actualidad política. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos los candidatos han estado expuestos en varios eventos. Eventos que se transmiten por radio, por televisión. A la vez, en los sondeos de opinión pública se nota bastante paridad. El Frente Amplio muy por debajo del más del 40% de la elección de 2014. Pero las otras fuerzas políticas también por debajo de su intención de voto de 2014 a la vez, producto de esta atomización donde hay cuatro partidos que empiezan a aparecer como fuertes, ¿no? Estamos hablando del Frente Amplio del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Gran novedad electoral, ¿verdad? Sin duda. Acabo de escuchar los resultados, los últimos resultados de la encuesta de agosto de opción, consultores. y bien, el Frente Amplio subiendo 29%, lejos del 2014. El Partido Nacional saliendo de un periodo de estancamiento y subiendo 24%, lejos también del 2014. Nueve puntos menos el Frente Amplio, seis puntos menos, siete puntos menos de las encuestas del 2014. El Partido Colorado que desciende, pero que está cinco puntos arriba, 15%. De lo que estaba en el... Pero la gran novedad es que hay un partido de derecha y de ultraderecha, Cabildo Abierto, que en esta encuesta de opción y en las otras encuestas, pero en esta concretamente, le da 12%. 12%. Entonces, acá hay un tema hay un problema, hay un actor nuevo, inesperado, de derecha dura, algo raro en el Uruguay, que tiene 12%. Es decir, por lo menos en la intención de voto, habrá que ver cuánto marca, pero todos coinciden en que está marcando muy alto y que está incluso... Subiendo. Subiendo. Que cerca del Partido Colorado, según siempre decimos en esta encuesta de opción consultores. La encuesta que le da menos, 8%, la encuesta que le da más, 12%. Cuando hablamos de un 12%, estamos hablando de 4 senadores y de 12 diputados. Es la llave del gobierno, de cualquier gobierno. Sí, sí, del partido que sea. Entonces, acá hay un tema, acá hay un gran tema, porque por un lado, el Frente no ha gobernado en sus 3 periodos buscando mayorías en los otros, en los asuntos más relevantes. El Frente tuvo mayoría legislativa en los 3 gobiernos, pero el voto 50, etcétera, etcétera. Pero, el discurso de la oposición tiene este problema, tiene este problema. Y acá hay dos opciones. Está la calle Pou y el doctor Sanguinetti que dicen hay que, la oposición en su conjunto tiene que pactar. en su conjunto tiene que pactar. Y del otro lado está el Frente Amplio. Y Talvi dice, bueno, a mí, de... Entre Daniel Martínez y Manini Ríos me quedo con Daniel Martínez. Bárbaro. Eso, eh, Lula Calle Pou no lo está diciendo y Sanguinetti no lo está diciendo y no lo quiere. No, no, la calle Pou está por una coalición con la oposición. Claro, entonces acá hay un discurso dicotómico que le da la llave del gobierno a un partido de derecha dura que tiene ultraderechistas en donde, como hemos visto, bueno, hay un imán para la derecha dura. Entonces, la pregunta que uno se hace cuando hay expectativas de algunos acuerdos incluso que vayan a algunos puntos específicos entre las principales fuerzas políticas incluyendo al Frente Amplio la oposición tiene una visión reduccionista con el Frente nada y el Frente si bien el candidato ha dicho voy a buscar acuerdos claro, la oposición viene de 15 años en donde esos acuerdos bueno, no estuvieron arriba de la mesa y entonces uno se pregunta bueno, pero todo lleva a indicar que ni blancos ni colorados juntos van a poder hacer coalición el formato de gobierno previo al 2005 ni el Frente Amplio va a tener mayoría legislativa y por ahí queda lejos de la mayoría legislativa y está esto nuevo que es de derecha dura en un contexto complejo regional y complejo internacional que va a tener la llave del gobierno entonces la gran pregunta que uno se hace es bien la alternativa es o la oposición este conjunto de oposiciones toda junta pactando con Cabilo abierto y con Novi que está desinflado pero o el Frente Amplio no hay otra alternativa no hay otra otra dimensión y aquí uno encuentra problemas el problema del Frente Amplio es que tiene que persuadir respecto a que puede construir una gobernabilidad que no pase por la mayoría legislativa que no va a tener pero también el problema de la oposición es que en puridad la oposición es un arco de oposiciones en donde hay diferencias muy duras muy duras y hay un partido extremista por primera vez en Uruguay marcando con estos indicadores no es un problema menor no es un problema menor y no casualmente este es un problema que la oposición tiene el Frente Amplio tiene problemas este tema de alternancia este democracia dictadura por supuesto yo sigo pensando que un porcentaje muy grande muy grande de los uruguayos tienen acuerdo de régimen esto que quiere decir que más allá de sus diferencias incluso crecientes están de acuerdo en los valores democráticos soberanía popular desconcentración del poder alternancia pero cuando veo ciertos discursos incluso discursos desde la oposición el balotage va a estar entre quienes piensan que Venezuela es una dictadura o los que pensamos que Venezuela es una democracia o hay que juntar a la oposición y hay que juntar a toda la oposición porque la alternativa es la alternativa respecto al Frente Amplio o del otro lado bueno o el Frente Amplio o se cae todo y entramos en la disolución de lo avanzado son dicotomías peligrosas muy peligrosas que negativas para el país por supuesto y que finalmente a quien le dan la llave le dan la llave a quien está en el espectro en el extremo del espectro ideológico de la oposición y que hasta yo siempre recuerdo hasta marzo era el comandante en jefe del ejército y decía como comandante en jefe del ejército lo que todos escuchamos hay dos en dos trabajos dos encuestas de factum una por un lado que señala que el 39% de los uruguayos dice que en materia económica el que le brinda más certezas es Daniel Martínez pero a la vez hay otra encuesta otro trabajo de factum que señala que el 53% de los uruguayos cree que el gobierno va a ser de oposición la economía sigue allí como el centro del tema la economía sigo sigo pensando que es el factor definidor de la campaña y no soy economicista no creo que la política sea la mera expresión de la economía para nada simplemente digo que la dimensión económica en este contexto es muy grave ¿por qué? bueno porque estamos viendo al vecino a mí cuando me hablan de por ejemplo hoy escuché a uno de los principales directivos de un solo uruguay que dijo esto es peor que la crisis del 2002 bueno esto es inaceptable yo viví la crisis del 2002 yo vi a más del 10% de la población uruguaya comiendo en merenderos populares yo vi lo que era un uruguay con 40% de pobres con cesación de pagos por supuesto bueno decir que esta situación de estancamiento que tiene problemas destrucción de trabajo caída de la inversión déficit fiscal pero que es la crisis del 2002 es construir un relato que no se acerca un relato catastrofista un relato catastrofista entonces no es solamente yo se lo preguntaba a Pablo de Silveira hay quienes no es solamente no decirlo es también contradecir estas visiones esto que quiere decir hay veces que el silencio parece se parece mucho a este algo peor que el silencio se parece mucho a bueno buscar y convocar la catástrofe yo creo que así como el gobierno tiene que salir de esa dicotomía soy yo o se cae los avances sociales hay regresión estamos en la arcada de regresiva este es la izquierda o la derecha cuando el espectro uno ve que es otra cosa y que la elección se está definiendo más allá de todo en el centro en el centro político que no necesariamente es el centro ideológico vuelvo a repetir del otro lado también hay que decir miren señores para ser creíble miren señores yo no me gusta el gobierno pero yo no voy a decir que esto es es peor que la crisis del 2002 yo no voy a decir que todo está mal lo que hizo el gobierno yo no voy a por ejemplo a olvidar si quiero ser serio bueno como recibió el frente amplio del gobierno en el 2005 y bien tampoco voy a olvidar que cuando cambió el contexto de las commodities hubo desaceleración y esto se sintió bien y estamos en el terreno de la competencia en el momento de la competencia pero hay dos discursos que muchas veces se retroalimentan en donde hay una exclusión del otro en el momento de la competencia pero se están generando escenarios que no son buenos para ninguno de los principales actores que están definiendo la elección pero que sobre todo pueden generar un escenario muy difícil para el país en un contexto político económico regional internacional muy complicado entonces bien estamos en el momento de la competencia está bien tienen que diferenciarse pero que mantengan mantengan eso tan sustantivo que son los puentes en un país que más allá de fenómenos preocupantes todavía mantiene acuerdo de régimen el acuerdo de régimen respecto a que todas nuestras diferencias se dirimen dentro de una plataforma que más allá de nuestras diferencias nos une la democracia gracias Gerardo nos reencontramos el próximo miércoles en plan país gracias a todos y a todas por habernos acompañado buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.